Venga, vamos a ir al patio del recreo No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 Vale, se tiene una mamá de ataque Bueno, y la patada explosiva Patada rodillaza Patada con 30% de retroceso adicional para este ataque Patada de rodilla Venga Patada de rodilla 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 es la recompensa que vamos a pillar 4161 404 104 voy a pegar la nueva rodilla ostras que me pega pero bueno a la comida ya descansamos mira la planta ya lo tome a lo mejor con la planta voy a hacer este plato con 3 ah y si tuviese uno de estos de basura haría dos platos si tuviese dos haría si si vale es el de las basura y el de las razas si esta vez podamos reventarlo dios es que me matan al personaje mas fuerte antes de llegar si les tomeas toma no no manda ropa no 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 vale este pega puñetazos no 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 no